Estábamos tan entusiasmados por este emprendimiento y ahora quedamos en cero, no sé qué camino vamos a tomar, estamos en el aire. A la persona o al vecino que tú le preguntes, en este momento la gente yo creo que tiene rabia. Una vez más, al igual que el 2017, vuelve a pasar lo mismo, entonces es complicado volver a pararse. Dolor porque teníamos todo, lo que hemos logrado, los recuerdos de mi hijo. Lo que pensamos que puede lograr que la empresa se haga responsable de los daños, que indemnice a todos, a los vecinos. Los esfuerzos van a estar enfocados en buscar responsabilidad yo creo, en hacer entender a CGE o que ellos admitan la responsabilidad que tienen de todo esto. Ustedes saben que un árbol de 200 años para recuperarlo es como imposible casi. Estamos hablando con la comunidad de poder avanzar en el plano legislativo, en el plano gubernamental y también en el plano judicial. Que son diferentes aristas que hay que explotar para poder hacer que la empresa se acerque a dar las respuestas necesarias. O sea, acá hay un daño catastrófico y que hasta el día de hoy solamente los avances son en sacar tendido al espacio público, pero de una muy poca cantidad de kilómetros. O sea, seguimos en un riesgo inminente de continuar con estos incendios por falla en la mantención eléctrica.